Ok Raza, esta es la otra manera de sacar los cortes de aquí de los clósetes A mi ya no se me hace muy bueno, muy efectiva de esta manera Ya que tienes que andar marque y marque Tienes que marcar aquí, miren Por ejemplo yo aquí voy a empezar con un 36 Hay que marcar el 36 aquí Hay que medir de abajo para arriba 73 y media Y ya lo marcas acá, 73 y media Y ya luego tienes tu cinta de la marca a la marca Y nos sale un 60 viejones Pero guachen, ustedes mismos vieron en el otro video como quedó mi hoja Ahora vamos a chequear cuánto nos da de largo nuestra hoja aquí Esta me da 60, ahí Que ese sería el largo total, miren tiene 36 de hoja Que fue lo que lo metimos ahí de ancho Miren, aquí la hoja me sale de 60 y media Y quedó perfecta Eso pasa porque a veces el piso está descuadrado O desnivel Y a veces te sale un poco más corta Entonces vas a tener que trimear la hoja Ya sea acá o acá arriba O allá abajo No se me hace muy precisa Por eso les digo, cuando tengan la chance de sacar el corte Bien, sáquenlo bien nomás una vez Y ese les va a servir para varias hojas No tienen que andar mide y mide y mide Por ejemplo yo aquí porque les estoy explicando Por eso es que me he tardado en cortar la hoja Pero si no yo ya hubiera terminado el closet ¿De qué hora raza? Ya estoy hecha una vironda ahorita Pero ánimo, ahí está Para que vean que cuando mides De arriba para abajo Marcas y luego mides de abajo para arriba Y lo marcas acá A veces no quedan las hojas bien Porque a veces el piso está chueco Ánimo raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!